Hola, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas a mi canal de nuevo. El día de hoy les vengo con un haul de maquillaje o algunas compritas de maquillaje y algunas cositas que también me han regalado. Así que vamos a empezar. Lo primero que les quiero mostrar son estas brochas, que la verdad hay unas que me tienen encantada y fascinada como es que me dejan la cara. En la cajita de información les voy a dejar el link hacia el video que yo les hice maquillándome la primera vez con estas brochas, pero la verdad estas dos brochas han sido mis favoritas hasta el momento. Bueno, ahora como ustedes saben que la LA Colors llegó aquí a donde yo vivo, a una tienda donde yo vivo. Entonces pues fui y me gustaron estas dos paletas que se me hicieron de wow. Cuestan $2.99 cada paleta y tiene 18 colores. Se me hizo impactante. Obviamente las sombras son pequeñas, pero para $2.99 y traer 18 sombras, wow. También aquí donde yo vivo lamentablemente, y digo lamentablemente porque sí me pesa, que están cerrando la tienda de Kmart. Como vi que tenía el 30% de descuento, dije pues me voy a pasar al área de maquillaje a ver que me encuentro. Así que pues bueno, primero que nada me encontré esta paleta de la marca de Milani que me gustó muchísimo. Esta es de las nuevas. No he tenido la oportunidad de probar ninguna de estas paletas, así que por eso la compré. La verdad no sé ni cuánto me costó, pero pues tenía el 30% de descuento. Y también de la marca de Milani me agarré este labial metálico que me gustó muchísimo en tono café. Este es de los Amore Mate Metallics Lime Cream, este, Lime Cream, Lip Cream, que según yo son de los nuevos. No estoy bien segura, no estoy muy familiarizada con las colecciones, las que son las nuevas en esta marca, pero creo, creo que esta es de las nuevas que sacaron y han hablado muy bien de ellas. Ahora, también de la marca de Milani me agarré esto que es, yo de verdad que yo la había buscado en esa tienda y no los había encontrado. Son estos Monsterizer, tratamiento para los labios. Creo que estos tubitos de la marca de Milani te los pones en la boca y te restauran así como si fuera un... Sí, como un bálsamo, creo que es para eso y me lo compré y como estaba en el último que quedaba y como estaba al 30% de descuento, pues dije, pues me lo voy a llevar. Este, de la marca de Jordana me agarré estas tres sombras líquidas que a mí estas sombras líquidas es la única tienda donde yo las he podido conseguir. La verdad, me han encantado, cuestan $4.99 cada una y yo ya había tenido tres que son... Estas tres, yo ya se las había enseñado, entonces yo dije, bueno, pues cuando vuelva a la tienda, pues me las compro y no las había podido volver a encontrar en esa tienda porque, no sé, ya no las encontraba y hoy que fui, me las encontré y dije, me las llevo, son las últimas tres que quedaban, bueno, los últimos tres tonos que quedaban. Si no estoy mal, creo que es uno más, pero no estoy muy muy bien segura, la verdad, de que estas sombras son fenomenales. La brochita que trae, bueno, no es brochita, es una espatulita que trae, la hace trabajar muy bien y el único lugar donde me ha gustado, donde puedo trabajar bien con él, es simplemente en el párpado móvil. De ahí en fuera, no he podido trabajar con ella, pero en el párpado móvil me encanta, es la que traigo, traigo una de ellas en el... Perdón, traigo una de ellas aquí en el párpado y me encanta, me encanta, no se mueve, no se parte, no sé, no, 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 no. Es buenísima. Así que me compré estas tres Y yo, lamentablemente, regalé unos de mis labiales de la marca de Jordana, estos los últimos que salieron son buenísimos Y yo los regalé porque yo dije, pues bueno, yo cuando regrese me los vuelvo a comprar Y lamentablemente ya no sé dónde los voy a volver a encontrar, no sé si los voy a poder encontrar, no sé Y estoy hablando de estos, de los Sweet Cream Matte Liquid Lip Color El que más me gustaba era el rojo y lo regalé Y este era el último que quedaba Y pues dije, pues me lo llevo porque definitivamente yo ya no sé si los voy a volver a encontrar Si los voy a volver a encontrar, no sé Entonces, pues bueno, me lo traje y nada más ya me quedo dos, cuatro, cinco Con este van a ser seis Entonces la colección, pues ya no la tengo ni completa, nada Así que esa sí es una de las cosas que me pesa, de verdad, que cierren tanto la Kmart Y bueno, ahora unos productos de la marca de Octoly Que me regalaron fueron estos, que son para el acné Estos son de la marca Organic Clear Y viene lo que es para lavarte la cara Y viene esto, que es la loción de noche y la loción de día Estos productos, dice que no se venden por separado Simplemente los venden así, los tres completos Que es como para que te funcione muchísimo mejor todo el tratamiento Yo no he visto un cambio considerable en el acné También no he sido como que muy, muy constante en utilizarlos Pero yo no he visto que me haga algo así como que muy, muy grande en mi acné Ahorita mi acné está elevadísimo Cambié de trabajo y tengo una presión espantosa Porque tengo que aprenderme muchísimas cosas Entonces mi trabajo me ha absorbido muchísimo Y el acné está que no puedo con él Si ven, todo lo que tengo aquí es demasiado Está súper alterado mi acné y yo sé que es por todo el estrés que estoy pasando Y pues este, tal vez No sé, es que yo no he notado ninguna diferencia en lo que es mi rostro Aunque sea de tres días seguidos que lo he puesto o así No he notado así como que un cambio así tan, tan considerable Y pues bueno, ya pasando a otra cosa Me compré este primer de la marca de ELF Ahora me compré el morado Porque el de Wet n Wild está a punto de terminarse Entonces pues bueno, dije me voy a comprar este Que escuché muy buenas reseñas de él Ya que es el morado y se supone que el morado te ayuda a disimular un poquito más las rojeces No sé si sea cierto o no Así que pues por eso me lo compré Y otro producto de Octoly que me regalaron Fue este de la... Ay, yo no sé cómo se dice esta marca No sé cómo se dice No sé cómo se dice Pero este es para broncearte Ustedes saben que a mí cuando es el verano Me gusta mucho utilizar productos para broncearte Este, hace... Tengo dos años ya utilizando productos para broncearte Y los que he utilizado son las cremas La primera que utilicé fue la de Nivea Que es la de Nivea que te va bronceando poco a poco Que me encantó Esas cremas son súper buenas porque te las aplicas Y te va bronceando cada vez un poquito más Un poquito más Pero desde la primera puesta tú ya notas la diferencia El año pasado utilicé una... Otra pero no me acuerdo cuál es el nombre Y también me gustó mucho Y me gustó mucho también porque tenía extracto de coco Entonces me dejaba la piel un poquito más Suavecita, terza, súper rica Y ahora pues esta me la mandaron Este sí es un producto nuevo que yo voy a utilizar Porque es en forma de mousse Entonces, donde quiera que yo lo quería comprar Estaba ya este... ¿Cómo se llama? Agotado Ahora ya lo empiezo a ver un poquito más en las tiendas Esto, como es en forma de mousse Como pueden ver tiene esta pompita Entonces tú lo que haces Le das la pompita Y se te va a hacer Pues como la mousse que te pones en el cabello Así se te va a hacer Pero yo he mirado que queda muchísimo mejor Con unas esponjas Que son especiales para broncearte Entonces estoy esperando para ponérmelo Para ir a comprar una esponja así Para que me quede mi bronceado un poquito más parejito Y este es el... Deep Bronze Creo que es el menor Creo que yo encargué el menor Creo que solamente hay Creo que es el clarito y el más oscurito Pero este te lo pones Y dice que te lo pongas en la noche Como que te bañes Y te seques todo, todo, todo bien Bien tu cuerpo Y no tenga ningún residuo de nada Para que tu cuerpo absorba todo, todo, todo el producto Y a otro día pues ya te bañes normal Y se supone que te dura el bronceado como 5 días Entonces pues bueno Ahí lo voy a probar Otro producto de Octoly que me regalaron Fueron esto Este labial De la marca de Wet n Wild Bueno es el Lip Gloss Y la verdad que estos labiales son súper buenos Si tú eres una persona de esas Que apenas vas comenzando en el maquillaje Y no quieres ponerte mucho color en los labios Pero sientes que los gloss Pues como que no tienen mucho color Definitivamente este es uno de los gloss De los más pigmentados que tienen Yo tengo este y tengo otro Miren qué color más bello Este es el 505 A mi en 550 Me ha gustado muchísimo No huele tan fuerte como regularmente Huelen los gloss Dura un montón Ahora dos productos que yo ya les hice la reseña en el canal Son estos dos productos de la marca de Demi Lovato Y de la marca de NYC Que me han encantado Esta paleta es súper buena Pigmenta padrísimo Este no es nada de cara Creo que cuesta como 5 dólares La pigmentación es excelente Excelente Y este que es este rubor Y este para los labios Que viene así como en forma de esmalte Y en la reseña Bueno, sí en la pequeña reseña que yo les hice Les digo cómo aplicar este producto Así que en la cajita de información les voy a dejar el link Por si quieren pasar y mirar ese video Otro producto de la NYC que compré Es este Que es una Es un polvo Como una BB Cream en polvo Me ha encantado Me ha encantado la verdad Lo he utilizado un montón Y este es el ¿Cuál es este? El 01 Naturally Beige Y creo que solamente manejan dos Yo me compré este Y nada más le tengo la esponjita Para que la vean Porque les quería hablar Viene con media esponjita Que esta esponjita pues yo no la uso Y con este Que viene aquí La verdad Este no es simplemente un polvo así Nada más Tiene cobertura Te da cobertura Entonces si tú tienes una base Que no tiene una cobertura Como que muy muy grande Y simplemente le quieres agregar Un poquito más de cobertura Pero que sea base Bueno que sea en polvo Esto es Perfecto Me ha encantado Este te queda mate No te sale la grasa tan pronto Es la que traigo yo Y lo he utilizado un montón Ya me tomé fotos de noche Y no brilla Este Ay no 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 Es súper súper bueno Y bien económico también Ahora Otras tres productos De la marca de Milani Son estas tres sombras Que me las encontré En la tienda del Dollar Tree Yo ya había mirado que Habían posteado que la tienda del Dollar Tree Tenía un montón de estas Sombras Pero pues a mi Dollar Tree No habían llegado Y pues hoy fui Y me las encontré Y solamente había estos tres colores Y pues dije Ay pues me las llevo Porque yo nunca he probado Unas sombras De estas De las de Milani Ahora sí ya por último Y como ustedes han podido ver No les he podido postear La nueva colección de Wedding Wild Porque pues me fui de vacaciones Y chicas Ya no me dejaron nada En la tienda O sea Ya se la acabaron toda No me han dejado Pero nada Le dije a mi suegra Que si se podía estar Al pendiente De esa marca Que iba a salir Que si por favor Me la podía conseguir Y pues a la tienda Que yo le dije Que si podía pasar Pues definitivamente No ha llegado Y a las otras que llegaron Pues ni siquiera Le dije que pasara Mirarlas Así que pues bueno He andado del tingo al tango Del tingo al tango Queriendo conseguir Esta colección No sé si vieron Que Wedding Wild Subió esta colección A su página La puso en venta Pero solamente Los iluminadores Según yo Creo Entonces pues yo dije Ay pues aquí me la voy a comprar Y me la voy a comprar Después de una hora Entré a su página Para poder comprarme La colección Las dos iluminadores Que venían Y oh sorpresa mía Ya estaban agotados Entonces dije Bueno Pero todavía tengo la esperanza De que en una tienda Pues lo puedo encontrar Porque a esa tienda No ha llegado Y me dijeron Que la semana que entra Pues tal vez Ya lo puedo encontrar Bueno Lo único que me falta Es encontrar Los iluminadores En polvo Porque pues yo ya Me pude conseguir Los tres Iluminadores en barra Que oh mi Dios Que cosa tan preciosa Este Ustedes saben Que yo Todo lo que sea Iluminador Véngase para acá Porque me encanta Que me brille la cara Y me da una lástima Porque ahora En mi nuevo trabajo Este Prefiero Traer mis lentes Normal es A traer mis pupilentes Porque hay mucho Que leer Hay mucho Que buscar Hay mucho Que hacer cosas Entonces no la quiero Regar Y más ahora Que tengo la presión Tanto del nuevo trabajo Este es El 34 765 Es un color Bellísimo Y aquí está El iluminador Este si es para más Como para cuando Andamos un poquito más Bronciadillas Pero miren Que color más bello Son súper Súper cremosos Chicas El otro es el 34 747 Y este es un Tono Color Como bronce Si pueden ver La diferencia Es demasiado Se ve precioso Y vean Todo el montón De producto que trae Es increíble Por el precio Y por último Les muestro Este que es El 34 746 Que es este Miren Este si es como Para las personas Que tienen La piel Un poquito más Más clara Que son más blancas Aquí está Aquí lo pueden ver Son Son súper bonitos Me encantaron Y de labiales Solamente me he querido Agarrar dos Porque en todas las tiendas Se ha podido encontrar Como que diferentes Pero yo solamente He agarrado dos Este es el que traigo Ahora mismo En los labios Y me ha encantado A mí como que eso De los tonalidades Color así Metálicos Me está gustando Muchísimo Y también me agarré Este otro Que es un rosita Hay un morado Hay Ya no me acuerdo Que tantos colores hay Pero déjense los muestro Este otro color Es precioso No vi Ay Me salió quebrado Está medio quebradito Aquí voy a tratar De sacarlo con cuidado Y así viene La brochita Ay Qué precioso Qué precioso Ya lo quebré Ya lo quebré Ni modo Ahorita voy a ver Cómo lo agarro Lo arreglo Y bueno Este es el otro rosita Definitivamente Creo que entre estos Y estos La consistencia Es lo mismo Lo que me gustó De estos metálicos Que no son muy Pegostosos No se siente Nada de pegostosos Sí hay que tener cuidado De no poner mucho exceso Porque sí se te van a manchar Los dientes Pero de ahí en fuera Fenomenales Y pues bueno chicas Esas son todas Mis compras que he hecho Espero que les haya gustado Si fue así No olviden darme un like Comentar Y sobre todo Suscribirse a mi canal Muchísimas gracias Por seguir pendientes De mi canal Muchísimas gracias A todas las nuevas suscriptoras Y nos vemos hasta la próxima Cuídense mucho Bye